En el central Boris Luis Santa Coloma de Mayabé, que hoy se confunden las noches y los días, las áreas de generación de vapor y planta eléctrica han sido las más complicadas por la escasez de recursos en la etapa de reparaciones. Estamos aquí ya luchando la turbina 2 para ver si el día 2 ya están listas. Estamos luchando, dejando cada hora extra, dejándolos todos aquí y el compromiso de nosotros es sacarlo antes del día 15 ya. Siempre hay atraso en algunas piezas, pero no, no, vamos a salir en forma y hacer lo que hacemos todos los años, sacrificándonos y seguir para adelante y vamos a salir, vamos a hacer las afras, si Dios quiere el día 15 estamos arrancando. Medidas recientes como el incremento del precio de la caña y bonificaciones por el sobre cumplimiento de los estimados de materia prima estimulan para buscar el máximo de eficiencia en la cosecha. Se han tomado diferentes acciones, primero, como poner hoy personas y trabajadores en la punta de los campos para poder eliminar de los rejucos a las máquinas que se les enreda en ubicar hasta el último trabajador de la unidad productora para recoger la caña que se queda en el campo y puedan así defenderse los estimados y que además también reporta un grupo de ingresos que no estaba planificado a esta base productiva. Al central Boris Luis Santa Coloma se unirá en los primeros días de enero el Héctor Molina del municipio San Nicolás para completar los ingenios comprometidos en Mayabeque con la actual zafra azucarera. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.